Música Música I am M G Música comentar a la baño Música 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 ¿Por qué Jennifer te esta llamando? ¿Porqué ella te esta llamando otra vez? ¿Quién es que Jennifer te esta llamando? Mira a la isla te esta llamando No sé, no Fais pas le con, tu sais très bien c'est qui Jennifer No joue pas avec moi, ok? Ok, ok, d'accord, d'accord Keep it like that, keep it like that Et c'est que le mouret de antes y no lo encontré Traté de acostumbrarme y no lo logré En nosotros no existe el amor de ayer Es mejor que lo dejemos, ya yo me cansé Et c'est que le mouret de antes y no lo encontré Traté de acostumbrarme y no lo logré En nosotros no existe el amor de ayer Es mejor que lo dejemos, ya yo me cansé Y cuando todo va bien, buscas la manera para dañarlo ¿Qué te está pasando? Dices que te engaño, esto me está haciendo daño ¿Qué te pasa a ti? Esto no está progresando Y sabes que tú eres mi necesidad Y creo que disfrutas al verme llorar Y no recuerdo cuándo fue la última vez En que nos amamos y nos sentimos bien Y si no me amas y no lo tengo derecho Es mejor con la verdad para que no haya despecho Es que el hombre de antes y no lo encontré Traté de acostumbrarme y no lo logré En nosotros no existe el amor de ayer Es mejor que lo dejemos, ya yo me cansé Busqué el hombre de antes y no lo encontré Traté de acostumbrarme y no lo logré En nosotros no existe el amor de ayer Es mejor que lo dejemos, ya yo me cansé Nuestro amor era lo más hermoso Nuestro amor era lo más hermoso Ahora es triste Dice Que yo te quiero y no lo entiendes Eso a mí me pone triste Dice Busqué el hombre de antes y no lo encontré Traté de acostumbrarme y no lo logré En nosotros no existe el amor de ayer Es mejor que lo dejemos, ya yo me cansé Dice Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.